Este es el resumen de la sesión plenaria ordinaria número 18. Antes del inicio de la sesión plenaria, diferentes medios informativos consultaron a nuestros diputados sobre temas de coyuntura nacional. Uno de estos fue la distribución de los fondos provenientes de la Contribución Especial para la Seguridad. Al respecto, nuestro diputado Mario Tenorio confirmó que los legisladores de la Gran Alianza por la Unidad Nacional respaldarían con sus votos el respectivo dictamen. El recurso, estrictamente el bono, a los empleados administrativos de la institución y por lo tanto sí nosotros vamos a respaldar con nuestros votos esta propuesta del gobierno. ¿Y la ANEA y el PSD? ¿Necesitan estudiar? ¿Por eso se convirtieron? Bueno, nosotros no necesitamos estudiar nada porque desde ya hace mucho tiempo que conocemos esta propuesta, hemos llegado a la conclusión de que el INJUBE necesita recursos porque se está trabajando mucho en el tema de la prevención y por lo tanto vamos a concurrir con nuestros votos este día, pero el acompañamiento del resto del grupo parlamentario porque esto se trata de un tema de seguridad, ¿verdad? Así es de que efectivamente estamos dispuestos a acompañar esa propuesta. En cuanto a la apertura de relaciones diplomáticas con la República Popular de China, el diputado Tenorio consideró que no afectará a las ya existentes con naciones como Estados Unidos. También externó su confianza en que el Ejecutivo no desarrollará acción alguna que deteriore esos nexos con el país del norte. Yo creo que no, yo creo que no, que no va a afectar esa situación. Confiamos nosotros que el gobierno de la República no va a desarrollar por el momento ninguna acción que ponga en riesgo la relación entre el gobierno de los Estados Unidos y nuestro gobierno. Hay que recordar prioritariamente que hay tres millones de salvadoreños habitando en los Estados Unidos y por lo tanto esas relaciones se tienen que cuidar, se tienen que salvaguardar y mantener un clima de acercamiento y de muy buena relación entre los dos gobiernos. Durante el desarrollo de la sesión plenaria, el legislador de Gana, Guillermo Gallegos, razonó su voto al ser sometido a consideración de los grupos parlamentarios el dictamen 58 favorable para reformar la ley de presupuesto e incorporar fondos provenientes de la contribución especial. De 17, 22 homicidios que se tenían en el país, hoy tenemos aproximadamente 8.79 homicidios diarios. Son significativos todavía. Son salvadoreños que mueren todavía a manos de los pandilleros, desgraciadamente. Yo soy fiel creyente que al pandillero, al marero solo se le puede aplicar represión. Y en el sentido estricto de la palabra, represión, reprimirlo, acabarlo, quitarlo de la sociedad. Esa gente no tiene manera de reconsiderarlo ni prevenirlo. Ya hicieron, ya hicieron de esta forma de vida, ya hicieron de la delincuencia una forma de vida, un negocio. De ahí se sustenta, de la extorsión y todo lo que ustedes conocen. Pero se ha hecho mucho. Falta mucho que hacer. Realmente falta. Este problema no se va a terminar de la noche a la mañana. Yo he sido bien escéptico a creer en la prevención. Pero he logrado comprender que la prevención en la etapa primaria, secundaria, es importante. Y para que me explique mejor en la primaria y secundaria, estoy hablando de niños de 7, 8, 9, 10 años. Ya en el marero curtido, creo que tiene tres posibilidades. La cárcel, el cementerio, el hospital. Más no. Ese ya no puede. Ese hay que reprimirlo. Para Gana es importante este aporte. Y desde el momento que surgió esta idea de aprobar este impuesto a las telecomunicaciones, dimos nuestro voto. Lo hemos apoyado y lo hemos respaldado. Y lo vamos a seguir haciendo. En el camino surgió la posibilidad de que de este impuesto se pudiera hacer una destinación especial a modo de bono para los elementos de la policía, operativos y de la Fuerza Armada. De tal suerte que hoy en día ellos tienen un bono de 100 dólares mensuales, haciendo una entrega de 300 dólares por cuatro trimestres que tiene el año para cada uno de ellos. Hoy tenemos la gran posibilidad. Y yo no es que quiera desmeritar lo que se ha dicho con respecto a los 5 millones de dólares. Y me voy a referir a la INJUVE en su momento. Pero no dejen de ver el bosque por ver un árbol. Hoy tenemos la gran posibilidad también de poder otorgar un bono que Gana ha venido promoviendo al sector administrativo de las diferentes instituciones que tienen que ver con el sistema de justicia de nuestro país. Hay empleados administrativos del Ministerio de Seguridad, de Defensa, de la Academia Nacional de Seguridad Pública, que también en algunos casos lamentablemente hemos visto cómo han sido asesinados por los pandilleros. Y el caso que se me viene a mente, la abogada en el departamento de Sonsonate que iba saliendo, abogada de centros penales, administrativa, que iba saliendo del centro penal y fue asesinada por estos cobardes. Hoy tenemos la oportunidad de poderles retribuir económicamente, aunque es poco realmente, quisiéramos más, pero tenemos la oportunidad. Y por eso les digo, no pierdan de vista el bosque y se limiten a un árbol nada más. El juve, yo quiero decirlo, a mí me merece mucho respeto, consideración, aprecio y apoyo a quien lo dirige, a Jamie Muñoz. Nuestro diputado Osiris Luna también se refirió al tema de la redistribución de los fondos provenientes de la Contribución Especial para la Seguridad. Este es un equipo de trabajo y por lo tanto se han premiado muy bien a los operativos que andan arriesgando su vida día con día por salvaguardar la vida de los salvadoreños. Pero hoy también estamos premiando ese gran trabajo que están realizando los administrativos y como un ex administrativo, también lo digo, trabajé en la Dirección General de Centros Penales por más de cinco años y recorrí cada uno de los centros penitenciarios y solo uno sabe, solo va a comentar adiós cuando sale de su casa, porque no solo es uno, sino toda la familia que corre riesgo. También durante el desarrollo de la sesión plenaria, el diputado vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, recibió a jóvenes de noveno grado del Colegio La Asunción en San Salvador, con quienes conversó sobre el quehacer de la Asamblea Legislativa. En el transcurso de la plenaria fue convocada la Comisión Especial que investiga el dominio, posesión y uso de las islas Perico, Periquito y demás territorio insular colindantes al Golfo de Fonseca en el Departamento de la Unión. Esta mesa de trabajo legislativa que preside nuestro diputado Francis Abla escuchó las declaraciones de los alcaldes de la Unión, Ezequiel Milla y de Conchagua, Jesús Grande. Desconozco si los habitantes, todos pertenecen a San Alejo, de hecho sí conozco que hay unos habitantes que están ahí que son de Huixquil, que están en la isla. Y también, como decía el alcalde, se maneja especie de rumor que hay gente que ha andado buscando terrenos en la parte de Huixquil, de esa zona de Huixquil para mover la gente, pero esos rumores, como les digo, todo esto hay que ir a campo y de verdad quiero aprovechar, diputados, para invitarlos a que vayamos a territorio, que vayamos a campo, que conozcan, que vean la problemática que está viviendo la gente ahí en el lugar y que veamos todos los problemas. Ya en el lugar se puede formar un mejor juicio de razón, de la situación real que se vive en el lugar. Una vez me acerqué a ellos y antes de eso, quiero decirles que hablé por teléfono con el señor Invers para saber si era cierto de que se estaba vendiendo la isla. Y me dijo, tenemos 20 años de estarla vendiendo y ha aparecido alguien que tiene interés. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente que está ahí? ¿Qué va a pasar? Entonces me dijo, pues no sé. Entonces mi deber ser, a raíz de, como alcalde y como representante de, según datos del CNR y del Viceministerio de Desarrollo Territorial, que traigo documentación acá y en que su oportunidad fue dada a ustedes, también la mandamos, es proteger a nuestra gente que está ahí. Ustedes ya se dieron cuenta de la importancia que tiene, en ningún momento, repito, es para obstaculizar ningún desarrollo, sino que para las cosas se hagan como Dios manda, como decimos aquí en El Salvador, ya que perdimos la isla o vamos a ver cómo, también vamos a entrarle a la isla Conejo, tenemos la facultad, o sea que este es un trabajo de que no va a terminar rápido, vamos a trabajar en lo de la isla Conejo y que primero Dios podamos, pues, concluir dándole a los salvadoreños un buen resultado de todo. Y al reanudar la sesión luego del receso del mediodía, el diputado Vázquez expresó el respaldo de la fracción de Gana al dictamen 62 favorable de la Comisión de Hacienda para reformar la ley de salarios en el ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial. Este dictamen fue aprobado con 73 votos y se traducirá en beneficios para 315 personas que elaboran en esa dependencia de gobierno. Han hecho un esfuerzo, una lucha interna dentro del ministerio para que, pues, a través de Hacienda se les pueda dar ese aumento y, pues, prácticamente 300... 315 plazas que van a tener un aumento de una forma ordenada y de acuerdo a la economía que han hecho como ministerio, pues, nosotros vamos a respaldar este decreto, este aumento salarial y, prácticamente, desde que entró a la Comisión de Hacienda, Gana siempre estuvo en la disponibilidad de respaldar, de apoyar esta modificación para que estos empleados puedan tener un pequeño aumento. Quisiéramos que tuviéramos más, que tuvieran más recursos, que los apoyaran con mejores salarios, pero todos sabemos la situación económica que vive el país y, por supuesto, el gobierno central no tiene los recursos suficientes. Pero vemos que es importante que hoy los empleados, los que trabajan como bomberos, los que trabajan como administrativos, se lleven ese apoyo que vamos a respaldar aquí en el Pleno Legislativo. Lo tienen bien merecido, estimados trabajadores del Ministerio de Gobernación. Para el informativo, Gana, Enrique Maldonado.